Y aquí lo tenemos al osado, campeón mundial completo, el hombre que dice que va a hacer rendir al enterrador en Breaking Point. Mira, antes de los comerciales vi algo que me tiene molesto, tengo que decirlo. ¿Cómo es eso que Morrison está presentando combates a Rey Mysterio y dos cifras donde quedó en la foto? ¿Ah? 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 Y de Cameron, Carolina del Norte con 236 libras, el rival de CM Punk, nadie menos que Mud Hardy. Y respondiendo a tu pregunta. Ajá, respóndeme algo. El público no vio lo que pasó después, que apareció Dove Ziggler a reclamar precisamente cómo era que Morrison estaba ofreciendo una revancha a Rey Mysterio cuando en realidad el hombre que había estado luchando constantemente contra Rey ha vencido él. Claro, y además tendría la oportunidad, Mika va a ayudar a Dove Ziggler, de enfrentarse a Rey Mysterio en Breaking Point. Pero salió Joe Morrison, le quitó el campeonato a Mysterio y entonces se olvidó todo. Cuenta nueva, eso no puede ser así. Para hacer una historia corta. Sí, hazla, dobla mucho. Morrison se hastió de lo que estaba haciendo Ziggler y le dijo, ok, ¿quieres la revancha? Vamos a hacerla cuando yo diga ahora mismo, por ejemplo. Y entonces Ziggler le dice, no, eso va a ser cuando yo diga, bajo mis términos. Un goma inteligente, así me gusta. Pero terminó muy mal porque el público comenzó a corearle nombres y apodos a Ziggler. Sabe ese egocentrista cómo se molesta con eso. El público no sabe mucho, Carlos. CM Punk y Marjali, lucha de rendición. Un preámbulo a lo que puede suceder ese domingo en Breaking Point cuando Punk defiende el campeonato frente al enterrador. Y además quiero aprovechar para decir públicamente algo muy importante. Los fanáticos me han criticado porque ahora yo defiendo CM Punk. Señoras y señores, nunca fue este conqueto de mis favoritos. Pero he hecho suficientes cosas en los últimos meses dentro de la WWE que lo acreditan como un verdadero mayullero. Y eso merece respeto. Venía el ataque con candado y se libera ahora de la llave con tijereta a la cabeza de CM Punk. Marjali escapa a CM Punk ahora. Compadre, nada más y nada menos retiró a Jeff Hardy de la foto. ¿Qué más? ¡Wow! ¡Qué derecha! ¡Qué sopapo! Lo mandan a la lona a CM Punk. Ataca a Harry. ¡Desnucadora! ¡Poderosa! Marjali en control. Otra variante de desnucadora. Lenta, lenta, pero explosiva. Ahora, la semana pasada, así como también sacó la semana antepasada a Jeff. Y más atrás. Casi saca más la semana pasada para siempre de la WWE. Compadre, qué mal lo tenía. Puesto con la silla, le iba a repetir la misma historia de Jeff. Pero apareció el hombre muerto y lo salvó. Entonces, por eso estamos teniendo este combate. En el cual sí vamos a saber quién tiene la calidad suficiente para derrotar al rival. Aquí estamos buscando, como lo tenemos buscando en Breaking Point, el punto límite, el de ruptura. ¡Qué tremenda llave le está aplicando Marjali ahora CM Punk! ¡Es rendición! Y ahora, rendirse en estos momentos ante Man Harding sería malísimo para CM Punk porque el WWE sentiría completamente sobrado. Y se libera CM Punk y está atacando allá en el rincón a pesar de que estaba contra las cuerdas. Amar Harding enviciéndole en la zona media. Patada giratoria otra vez en el abdomen para Harding. Tremenda sorpresa. Y tiene más para él. Creo que todavía está medio lastimado, medio confundido por la llave tan fuerte que le tenía a Marjali. ¡Oh! ¡Oye! Lo derriban a CM Punk cuando venía. Dispuesto a proyectarse desde la tercera cuerda. Ataca Marjali. Y patadas a la cara posterior del muslo izquierdo de CM Punk y ahora lo remoto. Mala intención exacerbada. Lo prepara y le tiene la segunda dosis. Oye, un momentito. Como que vamos a ver a CM Punk en sí de ruedas en Breaking Point. Clipeada. Bueno, Marjali lo dijo antes del combate. No solamente se va a rendir en Breaking Point, sino que yo voy a hacer que se rinda antes. ¡Toma! ¡Cómo va a ser el muslo! Cuidado, cuidado. Está concentrando todo el ataque en el mismo lugar. CM Punk tiene que saber más que eso. Bueno, CM Punk es un individuo muy peligroso con las piernas, con su conocimiento de las artes marciales. Precisamente ahí utiliza una pierna para liberarse del castigo, pero vuelve con patada al ataque Marjali. Busca el giro del vecino. Se zafa a Punk y lo manda a comerse el poste. Bueno, sin sal, sin pimienta, me parece que ni lo va a poder digerir bien. Y le repitió el golpe en el mismo hombro afuera a Marjali. Bueno, familia, esto continúa después de comerciales. No se mueva nadie, se pone mejor. Familia hispana, hemos regresado del combate. Continúa la acción al rojo vivo. Rodillazo a la mandíbula. Sorprendieron a Marjali en la esquina. Retomando terreno, perdido el campeón. Y ahora le rompieron la rodilla con esa llave, con esa movida a Punk. El carrusel buscando la figura 4. Y la consigue Marjali. Oye, eso tiene que doler mucho. Viendo la expresión y los gritos de dolor de CM Punk, están aprietos. Están aprietos. Estos agónicos por pata de campeón mundial completo. ¿Será posible que Matt logre lo que tanto quería? Avergonzar públicamente y vengar a su hermano. El árbitro Mike ahora preguntándole a CM Punk si se da por vencido, pero está soportando la tortura. Porque esto, aunque un poco tardío, sería una venganza maravillosa de parte de Jeff. Y está ahora tratando de revertir el efecto de la llave CM Punk. Y con ello logra alcanzar la cuerda para que lo suelten. Me refiero de parte de Jeff por añadiduras. Si lo hace a su hermano Matt, pues de alguna forma también él sale involucrado en la venganza. Pero no pasó nada. No pasó nada. Bueno, siguen con vida los dos. Marjali cogiendo un poco también. Al ataque, lazo. Enganche, candado y bulldozer en el centro del ring. Las cosas se lucen muy mal para CM Punk. Creo que él realmente no se imaginaba un combate tan difícil contra Matt. Qué derecha la cara para Punk. Izquierda falla. Punk, lazo y costalazo para él. O el efecto secundario, como quieran. Quizás inteligentemente CM Punk quiso guardarse algo de su tanque de gasolina, sabiendo que el combate contra el Andor Teckler va a ser muy difícil de Breaking Point. Pero aquí puede ser avergonzado. Venía el giro del destino luego de la patada. Se libera a CM Punk y está buscándola de dormir la GTS. Cuidado, cuidado. Se libera. Oye. Harry lo derriba. Lo tiene medio cangrejo. Se bajó de la cama. Y otra es a punto de rendirse de CM Punk. Nada de dormido. Está Matt Harting. Tienes que haga sonar la campana. Le pregunta a CM Punk. Ese dice que no. Yo creo que psicológicamente le dé ventaja al Andor Teckler. Se se rindiera. Es lo más saludable que pueda ser en ese momento CM Punk. Rendirse. Termina con el combate. Están nadando en el desierto prácticamente. Y llega la cuerda providencialmente CM Punk. Y se vuelve a salvar. Pero bueno Matt. Suspenda al señor árbitro. No digo de este combate. De la WWE por tramposo. Él no escucha ni respeta a los árbitros. Es que está totalmente concentrado en lo que tiene que lograr a Matt Harting. Demasiado metido. Quiere hacer que se rinde a CM Punk. Va al ataque. Bueno está. Uh lo se lo prende con tremenda patada en el costado de la cabeza CM Punk. Se la sacó de la nada. Y ahí está. Ahí está la llave. El candado de la anaconda. El candado de la anaconda en la cabeza de Matt Harting. Fue todo para él. Fue todo para él. Peligro aquí Matt Harting. Que se rinde rápido si no va a terminar en el hospital. Y decide rendirse. Mira. Donde pone el ojo pone la bala. Lo dijo. Sí. Lo voy a hacer rendir con el candado de la anaconda. Pero a qué precio. A qué precio compadre. Casi lo destrozaron totalmente a CM Punk en esa lucha. Bueno. Si yo escucho bien. Porque me limpio bien los oídos y me sacó la acera. El ganador. El CM Punk lo acaban de acreditar nuevamente como ganador. El campeón mundial completo. Y si eso le hizo Matt Hart. Imagínate lo que le pueda hacer el Undertaker. No puede estar desesperanzada en solamente una llave CM Punk. Es un hombre. Como dice él. Que lleva el corazón en la manga. Y ese corazón puede mucho. Le guste o no le guste a los McTrefers. Le dieron hasta debajo de la lengua. Pero puede sonreír a lo último porque logra hacer que se rinda a Matt Hart. Definitivamente un campeón del que debemos sentirnos orgullosos. Otra vez con la misma musiquita. Mira Whitman despiértate. Para que no te olvides de mí dice el Undertaker. Esa música la puso al comienzo del programa. Otra vez la va a repetir. Oye. El campeonato. ¿Dónde está el cinturón del campeonato? Se lo robaron. Carlitos se lo robaron. Lo tenía en su poder CM Punk. Y ahora lo tiene ya en la plataforma en Undertaker. ¿Cómo lo hizo? No, 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 no. Esto es en serio, Carlos. Este hombre tiene un pacto con el diablo. Pero en Breaking Point no va a ser cosa de magia. Se lo van a quitar cuando díganme rindo. CM Punk. Carlitos. Estoy peligrando. Yo también. Porque veo perder a CM Punk. Oye, ya huele feo porque arruinaste el pantalón. Oye, oye, oye. Tampoco sí, tampoco.